Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En dos videos anteriores hicimos un análisis de dos noticias que salieron en el blog de RedHack y que estas noticias estaban relacionadas o están relacionadas con la postura de RedHack con respecto a los proyectos específicamente rockilinos y almalinos que son clon o reconstrucciones de RedHack Enterprise Linux. Dicho de otra manera, en estas noticias RedHack asumía una posición firme de que no se la iba a hacer fácil a estas distros, o sea almalinos y rockilinos al no tener o al no hacer público sus SRPMs o solo de permitir el acceso a los SRPMs a sus clientes y socios. Bueno, pues dentro de estas noticias también habían declaraciones altisonantes por parte de RedHack y hoy vamos a analizar otra noticia que está relacionada con estas dos noticias anteriores. Y es una noticia que aparece en el blog o en el sitio de Rocky Linux. Recuerden que todos los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción del video dejo el enlace al canal en esta plataforma. También dejo el enlace a mi blog personal. Dejo el enlace además de los dos videos anteriores y de las dos noticias de RedHack para que pueda tener toda la información, para que la pueda analizar. También voy a dejar el enlace de esta noticia que vamos a ver hoy y así pueda tener una idea y tener un criterio sobre este tema. Pues en el día de hoy vamos a estar viendo esta noticia que se llama Manteniendo el código abierto. Y vamos a dar alguna de nuestras opiniones o de mi opinión, mejor dicho. Dice, cada usuario de Rocky Linux es valorado y sus contribuciones importan. Además, para que puedan ver la diferencia entre este anuncio y los anuncios de RedHack. Dice, desde ingenieros del software, profesionales IT entusiastas o aficionados, juntos, todos somos parte de la comunidad Linux y de código abierto. La fundación de software empresarial Rocky fue establecida basada en nuestra visión compartida de que el código o el software abierto debe ser estable, accesible a todos y manejado por la comunidad. Nuestro compromiso está arraigado en todo lo que hacemos. Desde el inicio del proyecto Rocky, priorizamos la reproducibilidad, la transparencia en la toma de decisiones y que ningún proveedor o compañía puedan tomar como rehén el proyecto. Se está refiriendo a Rocky, por supuesto. Cuando iniciamos, discutimos nuestro modelo y nuestra misión y decidimos no dividir a la comunidad de Linux empresarial. En lugar, en el espíritu de los principios y estándares del código abierto, creamos algo compatible con RedHack Enterprise Linux. Nos adherimos a este enfoque y nos adherimos a un solo estándar para el lino empresarial. Y alineamos y nos alineamos con los objetivos originales de CentOS. Está claro que estos eran los objetivos originales de CentOS. Sin embargo, RedHack recientemente ha expresado su perspectiva de que no encuentra valor en las reconstrucciones de RedHack Enterprise Linux. Mientras pensamos que esto es... que esta visión es de mente estrecha o es reducida, RedHack tiene o ha adoptado una firme posición y ha limitado el acceso al código fuente de RedHack Enterprise Linux solo a sus clientes. Estos códigos o estas fuentes primariamente consisten de paquetes de proyectos de código abierto ascendente que no son propietarios o que no son propietarios o que no pertenecen a RedHack. Que no pertenecen a RedHack. Esto se refiere, por ejemplo, a los paquetes que incluye RedHack en sus repositorios. Por ejemplo, el servidor web Nginx, el servidor web Apache, el user LAN del proyecto GNU y otras herramientas. Previamente obteníamos el código fuente para Rocky Linux exclusivamente de los repositorios decentos. ¿Cómo recomendaban? Se está refiriendo a RedHack. RedHack recomendaba obtener el código fuente de RedHack Enterprise Linux desde los repositorios decentos. No obstante, estos repositorios ya no albergan todas las versiones de RedHack Enterprise Linux. Consecuentemente, tenemos que obtener el código fuente de múltiplos, de múltiples fuentes. Incluyendo CentoString, paquetes ascendentes pristinos y los SRPMs de RedHack Enterprise Linux. Además, los términos de servicios y el acuerdo de licencia del usuario final imponen condiciones que intentan restringir o impedir el uso legítimo, o sea, que intentan impedir los derechos legítimos de sus usuarios garantizados por la licencia GPL. Mientras la comunidad debate si esto viola la licencia GPL, creemos firmemente que tales acuerdos, se refiere a estos acuerdos, violan el espíritu y el propósito del código abierto. Como resultado, rechazamos o no estamos de acuerdo con ello. Lo que significa que debemos obtener los SRPMs a través de canales que se adquieran a nuestros principios y defiendan nuestros derechos. La latencia del update de la actualización de este estado se debe a nuestro deseo de balancear las necesidades de la comunidad y los requerimientos técnicos. Se está refiriendo al tiempo que ha transcurrido entre que salió, entre los pronunciamientos de RedHack y este pronunciamiento por parte de la comunidad de Roquilinos. Con los desafíos de la comunidad, de los principios de la comunidad y del código abierto que RedHack ha creado. Por supuesto, se refiere a los desafíos que RedHack ha creado. Afortunadamente, hay alternativas, métodos alternativos disponibles para obtener el código fuente y vamos a señalar dos ejemplos. El primero o la primera opción es a través del uso de contenedores UBIX, o sea, de imágenes o contenedores, está bien, UBIX, de los cuales están basados en RedHack Enterprise Linux y disponibles en múltiples fuentes en línea, incluyendo Docker Hub. Usando las imágenes UBI, es fácilmente posible obtener el código de RedHack de una manera confiable y sin traba. Hemos validado este proceso a través de OSI, o sea, Open Container Initiative. Y trabaja exactamente como se esperaba. Bueno, lo que son los UBIX, son imágenes realmente. Si usted va, por ejemplo, a huddocker.com o .org, no recuerdo, y busca UBI, aquí las encuentra. Como pueden ver, aquí encuentra, incluso tiene varios tags. Se refiere a esto. Esta sube aquí. El otro método que llevamos a cabo es, el otro método que llevamos a cabo es pagando o usar instancias públicas en la nube. Pagando, por supuesto. Se refiere, por ejemplo, a pagar por una instancia en Amazon con RedHack Enterprise Linux. Con esto, podemos crear una imagen de RedHack Enterprise Linux en la nube y obtener el código fuente de todos los paquetes y la errata. Esta es la forma más fácil de escalar para nosotros, debido a que este proceso lo podemos llevar a cabo usando CI Pinelines. Se está refiriendo a la integración, a los Pinelines de integración continua. Creando las imágenes en la nube, podemos obtener el código fuente o la fuente a través de DNF, el administrador de paquete de RedHack Enterprise Linux. Y subirlos a nuestros repositorios Git de forma automática. O sea, está diciendo que todo este proceso lo puede hacer automáticamente. Estos métodos son posibles debido al poder de la GPL. Nadie puede prevenir o impedir la redistribución del software GPL. Reiteramos que estos dos métodos nos posibilitan de forma legítima obtener los binarios y el SRPM sin comprometer nuestro compromiso con el código abierto ni aceptar el TOS o EULA, o sea, ni aceptar las limitaciones de estos dos acuerdos que impiden nuestros derechos. Nuestros derechos, o sea, ni aceptar el TOS o EULA que impiden nuestro derecho. Nuestros asesores legales nos han asegurado que tenemos el derecho de obtener el código fuente de cualquier binario que recibamos. Esto se refiere a que si usted compra o sea, compra en la nube una instancia en esa instancia en la nube le instala RedHack Enterprise Linux una imagen de RedHack Enterprise Linux está realmente instalando el binario de RedHack Enterprise Linux. Pero como está liberado bajo una licencia GPL entonces tiene el derecho a obtener el código fuente de ese binario. De manera similar para acá para el primer método que vimos. Lo que asegura que podemos continuar avanzando con Rocky Linux o progresando con Rocky Linux en línea con nuestras intenciones originales. Es decir, que a pesar de que RedHack ha puesto traba pues siempre hay algunas opciones. No obstante, puede seguir entorpeciendo pues el... entorpeciendo lo que es a la comunidad de código abierto RedHack lo puede seguir haciendo. Dice continuaremos explorando otras opciones. Continuaremos explorando otras opciones. Los enfoques mencionados están sujetos a cambio. No obstante, nuestra dedicación y compromiso inquebrantables con la comunidad Lino con la comunidad de Linus empresarial o sea, con la comunidad de código abierto y Linus empresarial se mantiene firme. En el desafortunado caso que RedHack decida entorpecer o quiere decir como intensificar los esfuerzos de entorpecer o impactar negativamente a la comunidad Rocky Lino persistirá en continuar sirviendo a los mejores intereses de la comunidad a toda la comunidad de código abierto. Como les recuerdo que todos son bienvenidos de contribuir a nuestros esfuerzos. Importante este último párrafo porque hay una diferencia notable entre los anuncios de RedHack y este anuncio y aquí hay una diferencia notable. Hay que ver que Rocky Linus le da importancia fundamental a la comunidad. RedHack está haciendo ingentes esfuerzos por entorpecerla. Dice puedes saber sobre cómo puede unirte a nosotros y ayudarnos en varios proyectos o con la forma de que puedes contribuir en nuestra week. si quieres ayudarnos o si quieres soportar el proyecto Rocky Linus ayúdanos a correr la voz compartiendo en tus redes comprometiéndote o contribuyendo a la comunidad o simplemente diciéndole a tus amigos sobre este proyecto. nuestra comunidad es vital para nuestro suceso importantísimo este planteamiento nuestra comunidad es vital para nuestro suceso eso lo entiende perfectamente la comunidad de Rocky Linus me imagino que la de Alma Linus también y valoramos su apoyo junto podemos hacer que Rocky Linus continúe evolucionando o avanzando algo así bueno hasta aquí hay una diferencia como dije grande entre los anuncios de RedHack y el anuncio de Rocky Rocky mucha importancia a la comunidad RedHack dice que no que la comunidad no es tan importante que lo más importante son sus clientes y sus socios entonces además hay algo aquí pues lo importante también hay algo importante vemos que hay dos métodos ya Rocky Linus buscó dos formas RedHack puso por allá sus trabas y ya vemos acá que Rocky tiene dos opciones para seguir accediendo al código fuente RedHack Enterprise Linus claro probablemente tenga que pagar pero pagar no sé tenga que pagar por algunas de sus instancias y inmediatamente Rocky Linus se convierte en cliente en cliente de RedHack pero es una manera de seguir de seguir con esta filosofía con este enfoque de que Rocky Linus siga siendo un clon y compatible que tenga una compatibilidad uno a uno con RedHack Enterprise Linus yo hubiera preferido que Rocky Linus la comunidad de Rocky Linus y y Alma Linus unieran esfuerzo y crearan a partir del código fuente de Centos crearan una distribución con carácter empresarial una distribución con carácter empresarial similar a RedHack que le hiciera probablemente la competencia a RedHack aunque ese no fuera el objetivo el objetivo es de mantener las bases del software libre los principios tal como lo dice aquí este anuncio de la comunidad de Rocky Linus yo creo que si se unen las dos comunidades pudieran crear esa distribución y a partir de esa distribución base pudiera llamarse Base Enterprise por ejemplo Base Enterprise Operating System Base Enterprise Operating System y le pondría el nombre de solo BE 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 sería el verbo de ser el verbo ser en inglés por lo tanto daría un significado un significado a esta distribución se llamaría BE simplemente corto elegante y con un significado el significado de ser ser que ser piel a los principios de la comunidad del software libre y por supuesto sería Base Enterprise Base Enterprise porque significaría de base para lo que es las distribuciones Rocky y Alma Linus esto es lo que me gustaría a mí no obstante bueno aquí hay dos métodos que para mí no son tampoco los más elegantes pero bueno es una es una posibilidad entiendo también que crear una comunidad una distribución a partir de centros con todas las características que tiene Red Hat lleva mucho trabajo eso lo entiendo pero me parece que si se unen las dos comunidades lo pueden lograr decir además que el soporte de Red Hat base es por cinco años y tiene un soporte extendido de cinco años más en total diez años yo creo que pudieran balancear estos diez años y convertir a esa nueva distro de corte empresarial con un soporte de siete años a mí me parece suficiente siete años para una distribución con siete años ya usted tiene que cambiar obligado prácticamente de una distribución a otra o mejor dicho de una distribución a otra no de una versión a otra de la distribución que está usando porque si no se va a quedar en el pasado se va a quedar obsoleto pero bueno estas son mis consideraciones este es mi análisis y este es mi comentar mis comentarios por supuesto que los desarrolladores de almas y roquilinos tendrán también sus opiniones pues esto es todo lo que quería compartirle por el día de hoy nos seguimos viendo en un próximo vídeo para seguir hablando sobre tecnologías libres se va a quedar se va a quedar en un próximo